Hola, ¿cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte y compartir un diseño inspirado en una de las danzas tradicionales de Michoacán. Yo soy Alejandra Rizo, Producator Organic Nails. Acompáñame a realizarlo y espero lo disfrutes. Para este diseño necesitas los siguientes materiales. Para elaborar este diseño, previamente tengo preparada una almendra clásica. Coloca Protein Bond en toda la uña acrílica para lograr una mayor adherencia. Vamos a trabajar con color gel Sailor White, colocando una capa en toda la punta. Fíjate muy bien cómo nuestra brocha ayuda a llegar perfectamente a todos los espacios. Vamos a meter a curar por 30 segundos a nuestra lámpara Organic Nails. Una vez transcurrido el tiempo de curado, toma una placa de cristal y coloca los siguientes color gel. Sailor Sun, Sailor Blue, Sailor Carmesic, Blue Blue Candy, Imperial Orange, Classic Mocha y Mermaid Sun. Comenzamos. Vamos a segmentar una parte con cada uno de los tonos. Una de las ventajas que te recomiendo del color gel es la manejabilidad que tiene nuestro producto. Para crear distintos diseños, combinaciones, ya que es muy fácil de manejarlo. Colorea perfectamente todos los espacios de tu segmento para lograr una mayor definición del color. Te recomiendo mucho que utilices el pincel liner, ya que esto también determina un buen delineado y acabado de nuestro diseño. Puedes utilizar un sinfín de contrastes de colores para inspirarte en lo que más te guste. Color gel tiene una excelente pigmentación que ayudará a que tus diseños se realcen. Color gel tiene una excelente pigmentación que ayudará a que tus diseños se realice. Vamos a curar por 30 segundos nuestra lámpara de 48 huevos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, colocaremos color gel en esta área. Date la oportunidad de conocer este excelente producto que tiene distintos beneficios. Es un gel, es un sistema de tres pasos que te ayudará a ofrecerle servicios totalmente profesionales y de calidad. Y coloca tono más claro en la parte de la parte de abajo. Con la ayuda de la punta de tu píxel, únelo para crear uno. Curamos por 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado, colocaremos top coat. Aquí tú puedes delinearlo, crear tus propias combinaciones. Colocamos una capa en la parte central, lateral izquierdo, lateral derecho y inclinamos. Curamos por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, hemos terminado nuestro diseño. Te recomiendo conseguir la tuquita con hidratador de diáctil. Y es así como queda terminado nuestro diseño. ¿Qué te pareció? Inspírate en tu propia región y crea distintas combinaciones. Yo soy Alejandra Rizo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos para la próxima.